Es legal el mecanismo, pero no se percibe como justo. El arrepentimiento es una herramienta muy valiosa para ganar eficacia, porque una persona viene y le cuenta al juez, al fiscal, hice esto, esto, esto y esto, y acá están las pruebas. Lo que pasa es que tiene dos clases de premios. Un premio futuro, que es una condena mucho menor, y un premio inmediato, que es la libertad durante el proceso. Pero pasan estas cosas que señalás vos. Hay personas que de mucho menos rango, una estructura delictiva, que están presas, y otras que por ahí tienen a priori una irresponsabilidad mayor, que están en libertad. Pero es parte de este mecanismo, que es muy útil en términos de eficacia, pero tiene este tipo de problemas, y que además hay una suerte de inflación de arrepentidos. Sí, parece tan jugado, entonces voy y me arrepiento. En este tipo de organizaciones, si ustedes prestan atención en casos que han pasado en otros países, lo peor que pasa es cuando se rompe la confianza en las estructuras mafiosas. Cuando se rompe la confianza, que parece algo que puede durar 20 años, pero el día que se rompe es una vez desata una serie de confesiones que adquieren una dinámica, que se vuelven autónomas. Y me parece que estamos en ese proceso que es muy vertiginoso y donde básicamente la gente hace casi cola para arrepentirse. Y yo tengo...